hola pero a ti a guerreros a dónde están los no 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 sólo vamos a tener que cambiar el nombre de este porque es muy feo como una iglesia de llamar diablo diablo vení aquel día que fuimos a la boda del gordo miguel miguelito le decía vení miguelito y con todos los bichos de la delicia a jugar el lunes pasado no tocó martes porque y estaba comenzando a llover y entonces pegarle diablo le dijo si va pero duro y cae un rayo camarada y se van todas las luces jajaja y de repente y de repente si así le decía cuando no me acuerdo para que él estaba hablando al diablo a pero como le digo ni me acordaba cómo se llamaba el desgraciado como le digo a miguel 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 hito miguel hito ahora sí que están todos completos a dónde están mis combatientes y si y si nos cambiamos a espartanos no el grito el grito de la partida espartano no espantado hija no no es que esto es algo especial papá es que es que mirada guerrero siempre somos va porque le entramos a todo lo que sea para chicle no está escrito por entrar a lo que sea no mira que tener la parte entonces le entramos a lo que a lo que sea no estás no está esta chicle se pasó hay gente que ya pasó y superó y felicidades por favor un aplauso para viana esas son valientes mira que pasaron pero superaron pero estas estancadas y mamá es diferente ser guerrero es el power rangers no no me estoy soltando porque ay mira niña que ahora viene mire la pues y yo yo menos y ya que no es la gorra que te mandó que te mandó este rollo yo tengo zapatos de pronto los míos son nueve están unos verdes y como estos parecidos fila y entonces para bañarme no y chavos venite pelada no termino a unos ojos que trae men que cuela pues si vaya entonces entonces guerreros somos y siempre decimos nosotros me lo voy a tragar pero está muy gruesa vaya está bueno vaya entonces guerreros guerreros siempre somos y en nuestro lema somos guerreros joana somos guerreros va ese grito normal de nosotros pero esto que se viene aunque no lo seamos pero somos guerreros no es que somos guerreros va mira del 4k con el simple hecho de entrarle a ese combate no 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 yo estoy hablando de antes del general vaya decirme alguien que se corra los retos aquí el choco que se corrió allá pero lo hizo al final marlon que ya no está con nosotros gracias a dios este lado dale al principio no quería ser reto pero ahora ya se vienta prácticamente a todo la mayeli que de vez en cuando le tiene miedo a sapito pero ella es maneja un sapote pero alguien más alguien más aquí que no sea guerrero que se le corra los retos a ella que se le corren los retos de correr pero aquí está hoy a las seis de la mañana y unita a las cinco y media el problema tuyo me voy a las cinco y me antes que me duerma a las cinco y media vaya está bueno vaya entonces entonces guerreros siempre somos porque todos le entramos a todo lo que sea pero esto que se viene no es cuestión no más de ser somos guerreros somos guerreros no es solo de voz no pero eso ya porque usted descuida vaya si cosa de cada quien pero es de que de que merece algo bueno ya te quedo despedida hace una vez si esta vez volvés a caer por lo mismo ya el problema tuyo es que sinceramente ahí tenia que tomar agua y algunos que ya no tomaban agua tomaba agua pero es que vos necesitabas doble agua hija viejo los riñones así los tenés chupados llave y no tomábamos agua y cada porrazo que pegábamos el agua y entonces entonces por favor también el ventilador esa gracia que chelitos se miran así dan diferencia vaya entonces como le decía otra guerrera la guerrera del 4k oh 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 es guerrera pero ella no sabe lo que ha metido para el día de mañana yo tampoco vaya entonces vaya terminemos con esto pero vaya lo que se viene es algo más de decir simplemente soy guerrero esto es una exigencia de verdad de verdad física una exigencia física pero como nunca el 100 no es suficiente mire yo les dije todo yo les dije a todos que se prepararan hace un mes porque porque era algo más de un mes más de un mes desde antes de la cumpleaños de que planificáramos el compañero de la estelita parece desde antes yo le dije yo le dije miren se viene algo y nos pasó la vez pasada de que nos descuidamos va y nos agarró así un solo entonces 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 les dije yo se viene se viene otra vez y el que no se prepare porque no ha querido o sea voy a poner un ejemplo yo se lima la jocelyn ella no se no se ha exigido nada físicamente y no sólo vos no te preocupes porque tenemos a por ejemplo la nayeli si ha corrido uno o dos días vaya este la nayeli tampoco se ha exigido físicamente si ha corrido las tres vueltas y si trotando despacito y antíoban y luego tenemos a otras que no querían pero si pueden dar como la joan armando la chiclín que mandaba caminar al principio no el sapo vaya entonces habían unos que decían que ya no puedo ya no puedo les dije yo es que claro que sí puede claro que sí puede entonces pusimos ahí va que si no si no hacían bien la corrida y van a colaborar para los gatos de gracias a dios a la jocelyn y a un mario tenemos como 700 dólares puro para esto gracias aplausos 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 ahora 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 está la cajita por favor a tal vez viene de aquí la cajita de todo aquello es gracias a todos ustedes bien todos esos sueros los sabores yo puedo elegir mis sabores nadie agarre de uva 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 ah bueno que no pero no mañana no papá así que ahí está ahí hay un montón de agua papá en el pozo mirá ponete el tubo aquí gracias Joseph por sabores viene en casa gracias vaya a la caja a sacar los gates las cosas y va de la caja de ella bonito la caja de uva entonces entonces hay muchos que nos decían es que no puedo no puedo no puedo ver a que si se puede llevando ajá exactamente es que vaya yo yo va igual que la igual que la jocelyn pero mire ella pues obviamente dijo no voy a colaborar no entonces hay algunos que decían es que no puedo lo que pasa es que uno a veces diga es que soy huevón para hacer ejercicio mejor me quedo durmiendo y se quedan durmiendo cuánto tiempo media hora más media hora y media hora 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 pero bien entonces a veces a veces nosotros decimos no quiero no quiero no quiero y no quiero entonces en este momento se va a demostrar como digo algunos que quizás pues si verdad correr tres voltecitas casi caminando obviamente no te va a preparar para algo como lo que se viene para lo que se viene no no ajá pero al menos te sirve para resistencia para que tus pulmones vayan agarrando aire y todo pero lo que se va a hacer ahora no tiene nada que ver con lo que hemos hecho de ejercicio sí o sea sí cuenta con la resistencia pero después no tenemos nada y ahora vamos bueno hija ahí estaba la barra yo le dije cada quien prepárese mire yo tengo mis callitos aquí hasta que no voy a competir mire 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 chelé mire los que han estado sapo nos trabajamos en eso en eso en esos van que se van un minuto todavía ayer estábamos nosotros ahí en eso hola seguramente mire sapo mi zapatito que me dio 30 segundos aguantaba y esto es que y esto es que es un trapecito de circo